Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un nuevo haul que yo sé que os encanta como estamos ahí en transición, verano, otoño y ahora toda la nueva colección ya son cosas de invierno, jerseys, botas, que me encanta todo, pero claro es como que para, ¿no? para el carro, Ana, porque todavía estamos a 33 grados y no es plan, entonces bueno, pues por aquí de momento nos estamos resistiendo, yo me estoy controlando con la nueva temporada y bueno, pues eso, quiero enseñaros lo que he ido comprando en este último mes que algunas cosillas son de rebajas ya de remate final, otras de nueva colección y nada, que os dejo por aquí mi Instagram por si queréis pasaros y seguirme por allí para ver las fotillos de los looks que voy subiendo, de los sitios a los que estoy yendo este verano que por cierto, mañana me voy a Mojácar con mis amigas bueno, cuando veáis este vídeo a lo mejor ya es ese día ahora mismo estoy en Mojácar o estoy llegando a Mojácar entonces, bueno, pues eso, tengo un montón de ganas porque ya es como mi último viaje del verano ya el día que vuelva, al día siguiente empiezo a trabajar y es como... pero bueno, también tengo ganas de ver a mis compis y de volver un poco a la rutina pero bueno, esto lo digo ahora y a la semana estoy ya... y nada, que por supuesto se aceptan sugerencias o sea que si queréis dejarnos en los comentarios si habéis ido a Mojácar o sois de allí sitios que nos recomendéis para ver, para ir, a comer, a cenar, a tomar algo lo que queráis, estamos súper agradecidas ya nos han estado comentando algunos sitios pero bueno, siempre se aceptan sugerencias y cuantos más mejor, así que os lo agradeceríamos un montón y nada, que no olvidéis suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y ahora sí que sí, empezamos bueno, lo primero de todo, como siempre os he enseñado que hay algunas cosillas que me pido en Shein en la página de Shein y bueno, pues esta falda la verdad es que me tiene súper enamorada ya me la habéis visto en Instagram, ya, pues, como siempre la tengo abierta me la he puesto un par de veces ya, creo y la verdad es que me parece súper chula, muy original así con el estampado de leopardo pero en rojo y blanco con los botones en rojos es bastante, o sea, súper cómoda porque aunque se vea así rígida es elástica y te puedes mover con total facilidad o sea, súper guay y bueno, pues eso, con una cosita blanca básica de manga corta con zapatillas, con sandalias o sea, que queda bien con todo incluso en invierno a lo mejor con una media también puede quedar guay y la verdad que me ha gustado un montón y estoy súper contenta yo creo que era de las cosas de las que pedí en Shein que menos esperanza le daba y resulta que ha sido la que más me ha gustado en Shein también me cogí este conjunto de pantalón y top que, bueno, me ha dejado un poquillo chafada porque la verdad que esto me pensaba que me iba a gustar un montón el top me gusta, aunque lo veáis así minúsculo obviamente esto cede no soy una Barbie, ¿vale? tengo este cuerpecillo entonces es un top que es, pues así, con la manguita así con el hombro al aire totalmente elástico y luego es el pantalón que por delante tiene como esta telita para que parezca falda, ¿vale? está guay es de tiro alto lo que pasa es que yo me esperaba que el pantalón fuera como más largo es decir, que yo me lo ponga de tiro alto y quedara un poquito más largo de lo que queda o sea, para mi gusto queda demasiado corto para ser un doble pieza porque a mí visualmente es como que veo muy poca tela, ¿no? porque si el top ya veis que es cortito y luego el pantalón también está en corto es como que para mí, para mi gusto, ¿no? luego a gusto colores para gusto colores pero lo veo como demasiado corto todo y bueno, no sé yo supongo que el top sí que me lo pondré porque creo que lo puedo sacar partido con algún otro pantalón o un short, vaquero, lo que sea pero no sé si todo el conjunto entero me lo llegaré a poner de momento no me lo he puesto y tampoco es que quede mucho verano para ello pero bueno, no sé en sí, también me pedí este mono de sandías y piñas que está súper guay, la verdad luego por detrás es así con los tirantes bastante bajos la espalda bastante al aire y la verdad que me gusta un montón a ver, la tela es bastante o sea, bastante es muy muy fina pero bueno, no se llega a transparentar nada pero a mí en sí lo que me pasa con los monos es que me encantan pero son súper cortos para mi gusto es decir, es como que están ahí a ras a ras de la molleja del culo y a mí no me gusta no me gusta que quede tan a ras porque no voy cómoda y tampoco creo que quede como tan bonito que si fuera un poquito más largo entonces con los dos monos que os voy a enseñar me pasa eso que me gusta un montón cómo quedan pero el tema de lo corto es lo que no me gusta es decir, es que como vas a ras o sea, vas a ras a ras y a mí eso no me gusta entonces bueno pues para ir a la playa o cosas así o tomar algo después de la playa pues me lo pondré pero para lo que me lo podría poner para tomar algo lo que sea porque me encanta el estampado queda chulísimo ahora en verano pues no porque no voy cómoda y el otro mono de sim es este que también me gustaba un montón jugándolo bien la web pero lo mismo es este mono que hay en dos tonos vale hay dos colores en la web hay otros que son como más llamativos aún y está muy guay porque se ataca aquí con el nudo en el escote tiene aquí lo que es el agujerito la parte de la barriga y bueno pues la tela es igual hace un poco como de gasa gruesa luego la parte del pantalón pero lo mismo me queda súper 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 a ras del culete y a mí esas cosas no me acaban mucho pero bueno ahora veis como queda puesto y ya decidiréis también vosotras si es el estilo que os gusta o no porque al final para gustos colores o sea que eso va a todo y cada uno tiene sus manías y sus gustos vale y eso ha sido las cuatro cosillas que me pedí de SIN luego en OISO la semana pasada de hecho fue tenían una promo de tienen como una parte seleccionada de nueva colección con un 30% de descuento hasta final de mes entonces yo ya había fichado este top y la verdad que bueno pues quedaba alguno y me lo pillé que es este top de OISO de crochet que lleva todo uff un hilo lleva todo el trenzado la parte del escote la cuerda los trenantes así anchitos por detrás es totalmente liso y la verdad que me parece súper chulo ya lo he estrenado por cierto y costaba 26 euros y como tenía el 30% pues se me quedó en 18 euros así que bueno está está bastante bien y yo me pillé la talla L mmm no había M que es la que yo me quería probar la S me venía muy muy pequeña y dije bueno voy a probar con la L a ver si hay suerte y la verdad que me viene bien o sea que para que os hagáis una idea también un poco y siguiendo con los tops de crochet en OISO también me cogí este top en color granate o así frambuesa que bueno pues lleva lo que es el tirante con cuerda y luego lleva otra tira aquí que cae en el hombro este ya es más un poco más triangular también lleva aquí la cuerda para apretarlo un poquito que quede más ceñido esto supone que son bikinis vale los dos estaban en la parte de bikinis pero bueno que yo los he usado para salir por la noche de fiesta los dos y es súper guay el otro lo combiné por ejemplo el crudo lo combiné con un pantalón alto de lino amarillo de OISO también que lo enseñé en el último haul que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba y este lo combiné con un short de Mango Outlet que es también de tiro alto azul marino como con dibujitos así en color un poco parecido a este rosa tal y con lentejuelas que también lo enseñé en el último haul así que también os lo dejo por aquí arriba y así veis los dos pantalones a los que me refiero vale los combiné con eso y bueno pues eso que me parece un top súper guay no tenía ninguno de este color y lo mismo costaba 26 euros y me costó 18 y de este sí que me cogí la talla M y luego no hizo de remate final me cogí este top satinado en color negro que siempre viene bien tener un crop top en negro que la verdad que lo voy así de refilón y nada pues eso tirante finito es regulable se ata detrás como si fuera un sujetador o un tipo corsé vale con muchos ganchitos y este costaba 20 euros y me costó 4 o sea no 4 no 5 euros sí exacto costaba 20 euros y me costó 5 euros vale y me cogí la talla M pues bueno pues está muy bien para ponerlo con cualquier tipo de pantalón tiro alto o falda pues está guay siempre tenerlo en Mango Outlet me cogí esta camisa blanca básica con bolsillos delanteros porque la verdad es que no tengo ninguna camisa blanca de manga larga es que me estoy fijando porque no sé es que está sucia no es una pelusa vale eso me cogí una camisa básica normal de manga larga blanca me cogí la talla S y creo que me costó 8 euros así que bueno está bien que así en invierno ya tengo una camisa blanca para poder ponerme a cualquier cosa es un fondo de armario luego también esta camiseta ya la habéis visto también de Vogue que es una camiseta que me encanta me la he puesto un montón ya desde que la tengo y bueno la regalan aquí en España porque sé que también hay mucha gente que me ve de Uruguay de México que me mando un beso súper grande y bueno pues esta camiseta la regalan con el número de agosto de la revista Vogue aquí en España vale la tenéis con el logo en rojo o en negro y cuesta 5 euros la revista con la camiseta así que está súper bien porque al final pues bueno me cuesta 5 euros la camiseta y está súper chula y ya os digo que me la he puesto un montón otra camiseta yo es que soy muy friki de las camisetas de manga corta y me cogí esta en H&M que pone en amarillo here comes the sun aquí llega el sol me parece muy guay la verdad el mensaje como está puesto lo que es las letras mirad y eso es una camiseta blanca de manga corta básica me cogí la talla 36 y creo que me costó 8 euros 7 euros por ahí porque estaban de promoción de estas que hacen a veces y me la pillé luego en Zara de nueva colección me cogí también dos camisetas básicas blanca y negra porque yo soy muy friki de las camisetas blancas esas que las uso un montón y claro es como que me gusta tener de diferentes cortes o diferentes tipo de manga y aparte porque como las uso tanto luego enseguida se me ponen feas y siempre me gusta tener ahí por si acaso entonces me cogí esta negra que fijaros como es la manga es un poco como más corta no llega a ser manga corta vale y tiene esto como más ancho ups bueno pues eso esta negra y la misma en blanco exactamente la misma vale que es esta de aquí y bueno pues al final son dos básicos para tener me cogí la talla S y cuestan 6 euros de nueva temporada vale así que que por cierto no lo he dicho pero bueno siempre lo digo ya lo sabéis en todos los vídeos os debo dejar todos los links y las cosas que todavía estén disponibles online en la cajita de info si no ya sabéis que yo siempre todo lo dejo etiquetado en mi 21 vatos que también lo tenéis en la cajita de info cual es mi usuario por si queréis verlo y será más fácil más rápido miradlo ahí y además también os recuerdo de que tengo cuenta en Chicfai que si no lo conocéis es una aplicación para vender y comprar ropa que ya no usamos o que no nos viene o lo que sea para darle una segunda oportunidad y que también hay bastantes prendas subidas ahí que cuando pues eso que yo voy subiendo muy regularmente prendas en Chicfai así que si queréis pasaros por ahí por si os gusta alguna cosilla ahí lo tenéis en Bershka me compré me he comprado estos dos vestidos para salir este veranito porque la verdad que no tenía mucha cosa y ya me apetecía renovar y bueno esto es un mono más que un vestido es un mono blanco así como un tejido satinado que se ve así como arrugado pero porque es así tiene aquí la doble botonadora como si fuera digamos una blazer o sea un chaleco así tipo traje pero en mono que tiene el cuello halter o sea se pone aquí al cuello y se sube por aquí detrás con la cremallera y te queda toda la espalda al aire y la verdad es que es súper chulo o sea queda muy muy guay es comodísimo y me encanta o sea yo creo que es de mis preferidos ahora mismo si no es el preferido y me cogí la talla S y me costó 30 euros o 26 por ahí vale no lo recuerdo pero 26 o 30 euros y me cogí este vestido que es muy años 20 pero me encanta de flecos todo 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 de flecos en color granate con el tirante muy finito y lo que me gusta también un montón es la espalda a ver no sé si se aprecia pero veis que tiene como el cordaje ese cruzado en la parte de la espalda y luego se sube todo con cremallera y este pues nada lo mismo me cogí la talla S y me costó 30 euros así que bueno está súper bien ya tengo dos vestidos así para renovar incluso este en invierno me lo puedo poner perfectamente porque al final el color granate es atemporal ya por último de ropa este jersey que me compré en H&M ya para la nueva temporada pero no me pude resistir porque está súper barato y me encanta el color y la forma que tiene entonces dije me lo compro ya es este jersey de punto grueso como muy calado en color crudo que lleva además como las borlitas digamos el cuello redondo la manga bastante ancha es muy guay la verdad que lo veis grandísimo pero es la talla S o sea que es bastante grande es oversize pero bueno a mí me gustan así y me costó súper barato yo no sé si me costó 10 euros o 15 euros como mucho porque estaba pues eso rebajado y con una promoción que hacían de esos días que hacen concretos y me gusta un montón así que nada pues ya tengo nuevo jersey para este invierno luego así de complementos lo único que me he comprado este mes es estos pendientes en Mango Outlet que ya los tenía fichados del invierno pasado y cuando los vi me encantaron y dije me los llevo que son estos aquí de clip bueno no un clip un clip no un imperdible en Mango Outlet luego me cogí en Aliexpress me he cogido me faltan algunas cosillas por llegar pero bueno os enseño lo que me he pedido este collar así de conchitas con la cuerda para llevarlo tipo choker ¿no? tipo más pegado al cuello o más holgadito que nada que es súper sencillo y me costó sobre un euro y pico o sea que súper bien os dejaré el link ahí abajo y ¿de dónde está lo otro? así este anillo de concha también que es un anillo que me encanta que llevaba un montón de tiempo queriendo uno así y lo mismo este me costó un euro y algo un euro cincuenta y está súper bien la verdad para el precio que tiene y esas son las tres cosillas que me cogí de complementos y luego de calzado lo que me he comprado es estas estas alpargatas que me parecen súper chulas la verdad en color crudo así caladitas muy básicas con la cuña media y la verdad que son súper cómodas y me las he puesto también bastante para el poquito tiempo que el poquito tiempo que las tengo y me las compré en Mercal Calzados y me costaron sobre 18 euros o una cosa así o sea que están súper bien y en Zara me cogí estas zapatillas que ya las habéis visto en Instagram que están súper chulas ahora se llevan un montón para esta nueva temporada zapatillas así rollo vintage rollo muy estrafalarias con muchos colores con mucha suela y me cogí estas que son súper chulas en color crudo con tonos verdes mostaza rosa fucsia y los cordones así con motitas y me gustan un montón mirad qué chulas bueno y es que no le quito esto lo pongo ahí para que se mantenga la forma y mirad qué guays están y estas son de la sección de niña o sea que súper bien porque cuando vi que había hasta una talla 40 que yo gasto la 40 dije guay qué guay porque había visto en la adulto que también había pero es que realmente no es ya es por el precio que además es más barato sino porque es que me gustaba este modelo me gustaba este color y este diseño en las de adulto era como que no me acababa ninguna y estas me encantaron y dije guay un 40 y me lo pillé así que me encantan y me costaron 30 euros o sea que están súper súper bien yo creo que me las voy a poner un montón desde ya desde dicho ya las he estrenado bueno me cuelo por aquí en el vídeo otra vez porque ya había acabado de grabarlo todo pero se me ha ocurrido una idea que creo que os va a gustar un montón y bueno voy a hacer un sorteo con vosotros que me apetece un montón hacer un sorteo así que nada voy a sortear dos cosillas voy a sortear este bañador que ya os lo enseñé en el hall de bikinis pero que vamos que está sin estrenar lo me lo he puesto está con la etiqueta y todo con el precinto este de seguridad puesto o sea que no vamos que no me lo he puesto ni me lo he probado y nada pues eso voy a sortear este bañador blanco que es pues eso bastante escote por delante escote por detrás todo con volantitos los laterales son de plumet y transparente llevan cazuela pero se puede quitar y bueno para que lo sepáis es una talla M vale para que lo tengáis en cuenta y el tirante es regulable también o sea que está súper bien vale voy a sortear este bañador y luego el mono que os he enseñado hoy de sim que se anuda ahí en el escote que se sube toda la cremallera por detrás y bueno pues para quien le guste y quiera participar pues también y es una talla M vale también pero bueno ya habéis visto como me queda a mi yo utilizo una talla 36 de pantalón más o menos y una SM de arriba entonces para que os hagáis una idea de como viene a mi me viene bien vale entonces bueno pues para participar es súper fácil solamente tenéis que estar suscritos a este canal suscritos al canal de vlogs que os lo dejo por aquí arriba y también lo tenéis en la cajita de info y seguirme en Instagram vale y luego los requisitos es pues nada dejar un comentario en este vídeo poniendo pues no sé no sé no sé vamos a poner pues participo vale tenéis que poner el comentario participo es súper fácil que espero que os guste la sorpresa y nada que os animéis a participar bueno ya esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado un montón el vídeo que os haya entretenido recordad que os dejo todas las prendas que estén disponibles aún en la cajita de info no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y nada nos vemos en el próximo ¡Mua!